La Guardia Revolucionaria de Irán ha reportado el asesinato de uno de sus oficiales, el coronel Sayyad Hodai en Tairán. De acuerdo con un informe, estos hombres en motocicleta abrieron fuego contra Hodai cuando éste se dirigía a su hogar, causándole la muerte. La Guardia señaló que elementos vinculados con la arrogancia global, una referencia a Estados Unidos y sus aliados, incluyendo a Israel, son los responsables del ataque. La agencia de noticias iraní ISNA señaló que miembros de una red de servicios de inteligencia israelí habían sido descubiertos y arrestados en conexión con el asesinato. Israel ha rechazado emitir comentarios respecto al incidente. Los guardias describieron a Hodai como un defensor del santuario, un término que hace referencia a los que, de acuerdo con Irán, luchan por proteger sitios chilles en Irak o Siria.